Más que importante, muchas gracias chicos por estar acá. Agradecerle al doctor Facundo Mánez que sea parte de esta iniciativa del gobierno, que en conjunto con la Fundación INECO ponemos en funcionamiento este observatorio social. Con dos o tres, me parece, puntos a analizar. Primero, que nos animamos a medir la calidad de vida de los sanjuaninos. Y eso no es menor. Medir la calidad de vida de los sanjuaninos es también proponernos identificar algunos problemas a través de este observatorio. Y proponer a esos problemas relativas soluciones, que es lo que intentamos desde el gobierno. Así es que muy contento, muy agradecido de que él nos pueda visitar, de que el Ministro de Desarrollo Humano haya presentado esta iniciativa y que hoy la dejemos ya puesta en vigencia para San Juan, para los sanjuaninos en particular. Gobernador, es el momento más crítico de la pandemia de la provincia. Es el momento... Ah, gobernador. No entendí mucho. Habló con el momento más crítico. No, no, todavía no. No, no. ¿A las 11 tiene un buen momento? Claro, a las 11. No, no. Todavía no he hablado con él. A las 11 tenemos un Zoom. La mitad, creo, de los gobernadores del país. La otra mitad lo tuvo ayer, creo que en horas de la tarde. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es dable esperar que avancemos con mayores restricciones. Si me preguntan cuáles, no tengo detallados cuáles pueden llegar a ser, porque tenemos que mirar primero el Zoom que vamos a tener con el Presidente, mirar el contexto regional y cómo se está desarrollando, hablar con los gobernadores, hablar con el equipo del Comité COVID en la provincia de San Juan, pero a la luz del crecimiento de la curva de contagio, de la cantidad de fallecidos en San Juan y en el país. A la luz de que la circulación, está claro que, obviamente, mayor circulación, mayor cantidad de contagios, algunas medidas tenemos que esperar que vamos a tomar en la provincia. ¿Es el momento más crítico de la pandemia, gobernador? Va a ser motivo del análisis. Va a ser motivo del análisis. Siempre ustedes saben que esta ha sido la primera provincia haciendo honor al legado de Sarmiento que hizo volver clases presenciales el año pasado. Ahora, hicimos eso y cuando tuvimos un brote, no tuvimos ningún tipo de problema en volver al estado anterior, que era la virtualidad, ¿no? ¿Es el momento más crítico de la pandemia para la provincia? Para la provincia, para el país, ayer ha sido récord de contagios, casi 40.000 contagios de los testeos que se han realizado, que han sido muchos ayer también, pero que obviamente a mayor cantidad de testeos es probable que podamos encontrar mayor cantidad de contagios. ¿Tiene que ver con la situación sanitaria en San Juan? ¿Es para preocuparse mucho más, sobre todo por la llegada de terapistas? Para estar muy atentos, chicos. Me parece que lo peor que nos puede pasar es que desconozcamos la realidad. Vamos a intentar seguir con el plan de vacunación que hasta ahora vamos llevando muy bien, con mucha transparencia en la provincia. Me parece que eso es importante. Esto es un momento para ocuparse y preocuparse, preocuparse y ocuparse, ambas cosas. Es lo que está haciendo el gobierno de la provincia, pero además es lo que están haciendo también los sanjuaninos. Los sanjuaninos han cumplido los protocolos. Acá hemos tenido, hemos logrado llegar hasta este casi mes de junio, porque estamos ya ingresando al sexto mes, con una actividad casi normal. Pero también, a la luz de los resultados, me parece que tenemos que esperar algún incremento en las restricciones que informaremos una vez que tengamos los gobernadores y presidentes, que tengamos la totalidad de las medidas que va a tomar el gobierno nacional, que además son de carácter federal, y los gobiernos subnacionales, como San Juan y otras provincias, todas, deberemos respetar. ¿Personalmente qué le pediría a la ciudadanía? No, yo le agradecería primero, porque hemos hecho un esfuerzo. En pandemia no es solamente el esfuerzo sanitario, hay un esfuerzo psicológico, que lo puede explicar mucho mejor Facundo, el doctor Mánez, digo que yo no voy a entrar en cosas que no las conozco en detalle, pero hay una presión permanente de la situación, de la posibilidad de mantener y o perder el trabajo, de que si los chicos van o no van a la escuela. Entonces, primero, a los sanjuaninos agradecerles todo el esfuerzo. Y ahora, obviamente, proponer algunas medidas más que seguro vamos a tomar de la mejor manera. ¿Es un sector económico, no es una opción? ¿Es lo que más inquieta, quizá, en la población? Sí, vamos a hacer los mayores esfuerzos, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, reconociendo los esfuerzos que ha hecho el sector de salud, el sector de seguridad, el sector docente, sanjuanino. Si bien hay un gran porcentaje que hemos logrado vacunar, lo mismo el esfuerzo de los docentes está puesto de manifiesto. Nos inquietan a todo ese y otros tantos temas más, pero vamos a tratar de ser equilibrados. A mí me gustaría que el doctor Mánez pueda expresarse también y que ustedes puedan preguntar.